Accidentes de tránsito siguen enlutando a familias en la región. Recientemente se conoció el deceso de María Fernanda Franco Lázaro, de tan solo 16 años de edad. La joven había resultado lesionada en un accidente de tránsito que había ocurrido el pasado 24 de julio en la avenida Circunvalar, cuando en extrañas circunstancias la motocicleta en la que se transportaba con otro joven colisionó, ocasionándole heridas de gravedad. En ese entonces de manera oportuna fue trasladada al hospital Enmiro Quintero Cañizares para el tratamiento médico especializado, pero los esfuerzos de los galeros de turno fueron infructuosos, generándose en las últimas horas su deceso. El fallecimiento de María Fernanda ha generado sentimientos de tristeza y dolor en el municipio de Ocaña y autoridades recomiendan a los motorizados y conductores en general manejar con prudencia para evitar que situaciones lamentables como estas continúen registrándose en las calles de la ciudad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!